Nuestros dinamientos nos marcan que a partir de los primeros días de diciembre ya se empieza a ejercer este programa. ¿En qué consiste? En temas de lo llamamos Navidad Feliz, que es el tema de cobertores. A los vecinos a través de convocatorias, próximamente estarán iniciando la convocatoria y lo que se requiere para los cobertores. Entonces, no prevemos un diciembre así tan gélido como otros años. Estamos ya prácticamente a principios de diciembre, son casi las 8 de la mañana y no hace tanto frío. Pero, de todas maneras, personas vulnerables, personas de la tercera edad y personas con alguna carencia podrán ser beneficiados con estos cobertores para que no pasen frío y puedan resguardarse. ¿Cuánto se invierte? ¿Cuánto se van a entregar? Alrededor de 250. ¿Dónde se va? De 250 y 300. A través de una convocatoria los vamos a entregar todos en Parque Biblioteca. Ya ahorita en Bienestar están las personas ya prácticamente atendiendo la convocatoria. Sí.